A todos lados. Vamos a comenzar. Prohibición de preparar el primer día de Yom Tov para el segundo. O sea, no se debe preparar de un día de Yom Tov para el otro día. Se prepara para el mismo día a través de un fuego encendido. Solo se permite en Yom Tov preparar para el mismo día y no para el segundo día de Yom Tov o para después de la fiesta. Vamos a aprovechar que el domingo, la segunda vez la comida para el domingo, lo que sobre para el domingo. Esto no implica que debe preparar con escasez. Quiere decir que lo puede preparar con amplitud. Si guisó y le sobró, puede muy bien utilizar la comida para el día siguiente, pero no a propósito dejar que le sobre. No se limpian utensilios en Yom Tov después de su utilización, a menos que los necesite de nuevo el mismo día, pero no para el día siguiente. Un huevo puesto por la gallina en Yom Tov no se puede utilizar ese día, ni siquiera moverlo siendo que es mucse. Solo se colocará algún objeto para cubrirlo y que no se rompa el huevo. Si el huevo fue puesto el primer día de Yom Tov, se puede utilizar el segundo día de Yom Tov, pero si el segundo día es Shabbat, también se prohíbe utilizarlo. Si el primer día de Yom Tov es Shabbat, no se permite utilizarlo el segundo día. En Rosh Hashanah, de todas formas, un huevo puesto el primer día no se puede utilizar el segundo día, siendo que los dos días de Rosh Hashanah son como un día largo. Si una persona no judía trajo frutas o pescado, no se pueden consumir el mismo día por temor a que hubiesen sido cortadas o pescadas el mismo día. Se pueden consumir esperando a partir del anochecer, el tiempo que se tomaría para ir a cortar la fruta y para pescar el pez. Según el caso, lo que la persona no judía trajo el primer día de Rosh Hashanah, tampoco se puede consumir el segundo día. Si antes de Yom Tov encargó a una persona no judía traerle legumbres, frutas, pescados, etc., fijando el precio de antemano, y solo en Yom Tov le trajo la mercancía a su domicilio, aún desde fuera de la ciudad, puede utilizarla enseguida, siendo que no encargó expresamente traerlo en Yom Tov, sino que le dijo traerlo, pero lo trajo en Yom Tov. Se puede hacer Shejita, degollar un animal o mamífero ave en Yom Tov, solo a principio del día, a fin de que tenga tiempo para prepararlo para el mismo día, la carne quizá le comerla el mismo día. Yom Tov, solo a la carne quizá le comerla el mismo día de Rosh Hashanah, yom Tov, solo a la carne quizá le comerla el mismo día, y el comerla el Tora y el comerla el Tora y el comerla el Tora. ¡Gracias! ¡Gracias!